No importa lo que estés viviendo, no importa que tú creas que tu vida terminó, realmente puedes estar a punto de comenzar. Este gran dolor que tú estás viviendo hoy se puede convertir en un gran testimonio. Y también Dios te puede usar a ti para dar esperanza a otros.